La arquidiócesis de Managua exhortó a la feligresía católica a celebrar las fiestas de la purísima concepción de María y Navidad en un ambiente de prevención de contagios de COVID-19. El comunicado de prensa firmado por el cardenal Leopoldo Brenes llamó a los católicos a festejar en un ambiente familiar o en pequeños grupos la novena a la Virgen María. Pidió orar por la patria y por una iglesia más sinodal y misionera. En cuanto a la tradicional gritería del 7 de diciembre, el arzobispo pidió hacer los altares en las parroquias y hogares, evitar aglomeraciones y reducir el tiempo de visita a dichos altares. En las misas durante las festividades marianas y de Navidad se debe aplicar el protocolo sanitario ya conocido en la diócesis. Resaltó que como iglesia no se realizarán procesiones, caravanas, pastorelas y ninguna otra actividad que implique concentración de personas, como un aporte de la iglesia para evitar contagios de COVID-19. Para el 1 de enero 2022, en la Jornada Mundial por la Paz, se celebrará en cada parroquia con adoración eucarística y la Santa Misa. Además, se deberá meditar el mensaje del Papa Francisco, que lleva por nombre Educación, Trabajo, Diálogo entre Generaciones, Herramientas para Construir una Paz Duradera. De esta manera, la Iglesia Católica Nicaragüense modifica sus festividades religiosas debido a la situación de pandemia que aún vive nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.